Esta firma lo hará realidad. Para el año que viene Mora tendrá en funcionamiento su vivero de empresas, un proyecto cofinanciado por fondos FEDER en un 80% y por el ayuntamiento de la localidad en un 20%. La Cámara de Comercio de Toledo y la Fundación INCIDE están detrás de la llegada de estos sustanciales fondos, que en este caso alcanzan los 600.000 euros. Hablando de un vivero estamos hablando de emprendedores. Y hablando de emprendedores el primer punto que hay que destacar es crear empleo, que es de lo que se trata. Porque un vivero de empresas es justo eso, un lugar en el que se riegan ideas para que germinen empresarios. Va dirigido a que una persona que ha montado su empresita, después de un programa de formación, pues tenga una medida que es la ubicación. El ayuntamiento de Mora ha luchado mucho para que esta infraestructura llegue al pueblo. Yo creo que es algo muy importante para un pueblo como Mora y también para toda la comarca. Pensar que Mora evidentemente es un pueblo agrícola, tenemos el mejor aceite del mundo, pero también es un pueblo industrial y es un pueblo comercial. Y también los nuevos emprendedores, la gente joven, hay que darle la oportunidad de que esas iniciativas que tienen las puedan llevar a efecto. Desde el consistorio confirman que esperan comenzar las obras de esta construcción en septiembre y que podrá inaugurarse en el primer trimestre del próximo año.